Hola amigos de las redes sociales, estamos en las oficinas de SECANAC, Centro de Capaginación Nacional y Centro Evaluador. Con nuestros amigos evaluadores, la maestra Tori Corzo y la maestra Fabiola Alejandri. Que para nosotros es un honor estar aquí presente y entregarles esta certificación a una maestra que nos pudo localizar en las redes sociales. Y que precisamente nos dio ese valor agregado, siguiéndonos a diferentes áreas específicas. Para mí es un gran honor entregarles este certificado en la sala de competencias S027.01 y partición del curso de formación del capital humano de manera presencial grupal. A la maestra Mariela Beatriz Ruiz Uscanga. Muchas felicidades. Bueno, primero que nada el agradecimiento a ese canal y a todos los integrantes, es un excelente equipo de trabajo. Efectivamente, como usted lo dice el licenciado, yo los publiqué, los seguí y los estoy estallando por las redes sociales. Tenía ya mucho tiempo tratando de certificarme por estas normas, por estas competencias. Y los encontré, los encontré en las redes sociales y vi los comentarios que tenían, vi las cosas que ellos estaban haciendo. Y bueno, vi todo su proceso, su trabajo. Y pues después de determinado tiempo, ¿verdad? Porque efectivamente, para todos los áreas, es la enseñanza y el área administrativa. Y me acerqué a ellos, me animé, me acerqué a ellos. Y la verdad es que puedo decir lo que desde el minuto uno, desde me contactaron, me explicaron todo, tal cual, súper claro, transparente. La verdad es que se lo tengo que agradecer porque es el único lugar sensato que he encontrado, estuve buscando, investigando. Y yo sí les puedo decir, acérquense. De verdad que esto nos sirve muchísimo para todos los que nos queremos desempeñar en lo que mejor sabemos hacer. Y pues qué mejor que que nos lleve de la mano los expertos. Y bueno, pues, entonces, están ahí todos locados en la página, demás. Y de verdad que se van a sentir aparte, súper orgullosos ustedes mismos. Y yo los invito con toda la seguridad, los recomiendo, obviamente los súper recomiendo. Y de verdad que salgo aquí, pues, encantada de la vida con este gran desempeño y este esposo. Pues claro que sí, yo me acerqué igualmente a ese canal como la maestra. Como decía ella, a veces para inseguridades, pero al llegar a ese canal, nos abrieron las puertas, sobre todo las atenciones del maestro Iván y de todos los maestros colaboradores que estaban con él en ese momento. Y el proceso fue, para mí, excelente. Fue mucho aprendizaje y el crecimiento, como lo dijo el maestro, fue inmediato. Nos abrieron puertas de empresas de belleza, nos empezaron a hablar de muchos lugares. Y creo que es importante que hagamos todas esas certificaciones, porque, pues, como dicen los maestros, tenemos que saber destacar nuestras habilidades. Creo que aquí es importante que estemos certificados en todos los estados. Bueno, pues yo tengo mucho que agradecer a ese canal, principalmente a su director, a Carlos Iván. Él tuvo un sueño y, bueno, creo que fue un sueño compartido. Nos aventamos en este proyecto y yo, como participante, les puedo decir que tuve, igual que la maestra, una gran atención por parte de los miembros del grupo. Y, bueno, afortunadamente, las certificaciones, como ya dije, han abierto las puertas. Pues yo disfruto de capacitación, la pre-ventas. Soy gerente de una compañía internacional que también nos dedicamos a la capacitación y coordinadores formados. Y nos ha ayudado a entregar instituciones tan prestigiosas, como mencionan, como la UPM, la Universidad de Bahía México. Son diversidades con estándares indiscritos para que quien se presenta a dar una gráfica, cátedra, conferencia, debe estar perfectamente bien respaldada su calidad como, pues, comienzo, como es. Y, bueno, eso tengo que agradecérselo, porque es de verdad que me llegó una gracia y una sorpresa. Y, bueno, eso pues, gracias a CELANA y a todos ustedes. Claro que sí, estoy en redes sociales como Make Out Donny Corso. A mí me van a encontrar como alguien en discapacitación global o como Fabiola Alejandra en las redes sociales. Tenemos una página que se llama en Facebook Mujeres Estoicas y, pues, por ahí podemos dar información. ¿Mujeres Estoicas? ¿A qué se dedica esa parte? Bueno, nosotros, junto con otras personas, colaboradores, la mayoría mujeres, pero bueno, no discriminamos, ¿verdad? También, hombres, apoyamos y nos damos a diferentes personas de varias comunidades, pues, para que ellas también se puedan desarrollar y puedan también, pues, seguir emprendiendo, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Síguenos en José Canales. Gracias.